...ejeficio del poder público y sin alteración de la paz social en cada etapa electoral. Esas características esenciales son propias de nuestro sistema político desde hace décadas, como se ha demostrado a plenito. Hemos experimentado el cambio de siglas partidistas en la presidencia de la República en procesos competitivos, pero estables, sin alteración de la estabilidad política del país. Procesos de renovación que tienen una mayor antigüedad si nos referimos a diferentes entidades federativas. Hoy le toca el turno a una nueva fuerza partidista. Se trata de una oportunidad democrática conferida por nuestro orden jurídico y político, pero no es una oportunidad para siempre. Vendrán muchas elecciones más en circunstancias distintas y vendrán en su momento nuevas posibilidades de renovación en el ejercicio del poder público. La fuerza partidista que asumió la presidencia de la República enfrentará sus propios retos, resolverá algunos y postergará otros. También experimentará, como es lógico, aciertos y errores, pues lo positivo y lo negativo son parte de todo ejercicio del poder público. Desde el gobierno de Colima deseamos, por supuesto, que sean más los aciertos que los hierros, pues a nadie le conviene que a un gobierno le vaya mal. Además, es nuestra obligación procurar que la democracia no llegue a desilusionar a la sociedad mexicana. Por ello, estaremos atentos a brindar nuestro respaldo y colaboración a las mejores iniciativas del gobierno federal. También señalaremos, con afán constructivo, pero con lenguaje claro, aquello en lo que consideramos la necesidad de previsiones y rectificaciones dentro del ámbito de nuestras atribuciones como gobierno libre y soberano. No debemos olvidar, además, que una democracia no implica sólo la dimensión electoral. La democracia es también un modelo de pluralidad política, donde todas las voces se consideran importantes para definir el destino de nuestro país, pero también de nuestras entidades y municipios. Esa diversidad de puntos de vista no sólo se hace patente en los procesos electivos. La pluralidad debe saber expresarse en cada etapa de la toma de decisiones para perfeccionar los proyectos y alcanzar acuerdos fundamentales. La democracia es, por otra parte, un régimen republicano. Eso significa una adecuada distribución de competencias entre las potestades judicial, legislativa y ejecutiva. Y la democracia es también un modelo federalista de gobierno. Eso indica un modelo de organización institucional donde coexisten esferas de atribución y ámbitos de acción que son claramente establecidos que no pueden lastimarse unos a otros. Eso implica que el poder federal no puede estar por encima de los poderes estatales como tampoco de los poderes municipales. Entre esos órdenes de gobierno no debe existir subordinación, sino una adecuada y respetuosa coordinación. Nuestro país, en distintas épocas, ha experimentado tensiones entre las tendencias al centralismo y al federalismo en la toma de decisiones. Es decir, entre los partidarios de un poder fuerte en el centro del país y los promotores de poderes equilibrados entre las dimensiones local y nacional. Esperaremos del nuevo liderazgo institucional un claro respeto a ese pacto federal, así como a la división de poderes, a la pluralidad política y a la legalidad institucional de México. Los liderazgos políticos son, en todos los modelos democráticos, liderazgos circunstanciales sujetos a una temporalidad precisa y al ritmo de renovación establecido por nuestra Constitución. De esa forma, siempre es oportuno recordar que el estilo personal de gobernar no puede estar por encima del pacto federal ni de las instituciones establecidas por el orden jurídico. En suma, al iniciar esta nueva etapa en la vida política de México, estaremos atentos como gobierno estatal al buen desempeño de los funcionarios, al buen ejercicio de gobierno, a los buenos proyectos y a las buenas respuestas. Como es lógico, mantendremos el respeto a nuestro ámbito de atribuciones establecido por la propia sociedad a la que todos servimos. Deseamos éxito al nuevo gobierno federal y deseamos que la sociedad colimense se mantenga unida, luchando por el desarrollo, la justicia y la calidad de vida, tal y como lo ha logrado a lo largo de su historia. Mi reconocimiento a todos los que participaron en esta bella ceremonia cívica. Para el gobierno de Colima, toda discapacidad no es un obstáculo insalvable, sino un reto a vencer. Quienes se enfrentan una discapacidad no están solos, tendrán en todo momento el respaldo de la sociedad, del gobierno estatal y de sus instituciones. En Colima nadie se queda atrás. Aspiramos a que todas y todos cuenten con las posibilidades para una vida en condiciones de equidad. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención y su participación en esta ceremonia cívica mensual. Muchas gracias y buen día. Bueno, esto fue el mensaje del gobernador de Estado, José Ignacio Peralta, en esta ceremonia cívica mensual del mes de diciembre, aquí en el Complejo Administrativo. Esta ceremonia concluye esta ceremonia cívica. A todos, gracias por...